El Congreso local tendrá un contralor interno que se encargará de investigar y sancionar las faltas de malos funcionarios públicos del poder legislativo e incluso podrá castigar a los diputados. Esta figura fue aprobada ya por el Pleno y una vez publicada esta reforma, el Congreso deberá elegir dentro de los próximos 60 días a este contralor. La sociedad civil será la que proponga la terna para evitar que los partidos políticos metan las manos. La diputada Rocio Corona explicó que con la aparición de esta contraloría, la Comisión de Responsabilidades pierde atribuciones. Únicamente se queda con el juicio político la Comisión de Responsabilidades para altos servidores públicos. El resto de las irregularidades que se cometan desde el más modesto servidor público hasta inclusive legislador corresponderá a esta contraloría interna, es decir, a su que asume tareas específicas en el caso de que se presente alguna denuncia por corrupción o por malos manejos. Dentro del próximo Sistema Estatal Anticorrupción, todos los entes públicos deberán contar con un órgano de control, en este caso las contralorías internas. Por ello, el Congreso ya adelantó este paso. Estos castigarán las faltas leves y en caso de detectar una falta grave, inmediatamente la harán del conocimiento del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa que se creará en Jalisco. Se le preguntó a Rocio Corona si esta contraloría tendrá facultad para sancionar a diputados. Si hay una denuncia por excesos, abusos, corrupción o malos manejos, investigará y además sancionará. ¿Con el supleque saqueo? Tendría que presentar la denuncia, tendría que ratificarse y obviamente presentar el soporte de sus dichos. Corona aseguró que aunque el nuevo contralor deberá tener un equipo de profesionistas alrededor de él, se buscará reasignar personal que ya tiene el Congreso para no gastar más dinero. El nuevo contralor deberá realizar un examen de oposición, contar con experiencia mínima de tres años en temas de auditoría y que no tenga vínculos partidistas ni parentesco con diputados. Para Señal Informativa, Julio Ríos.